buenos días como están hoy al mediodía al mediodía el sol pasa al signo de leo o sea que los últimos aquellas abuelas viste porque a veces los niños están naciendo y dice de qué signo es de qué signo es porque justo nací en el en el borde bueno este año en este lugar en el que vivimos el sol va a pasar sobre el 12 y cuarto aproximadamente el sol va a pasar al signo de leo porque por ahora está en cáncer y la luna por ahora está en capricornio por ahora y un poco más porque en realidad hasta los 8 grados recién del signo de capricornio signo de tierra recordá cuando la luna está en signo de tierra no sirve para hacer el cofre verde muy bien pero ahora también tenés la vela de la prosperidad que la buscas en las redes y yo te enseño a hacer las presas pelitas marrones la parafina y no sabes sigo haciendo sigo haciendo en cualquier momento con una fábrica de velas me resultó fácil yo hacía antes muchas me gustaba también ser jabones me gusta ser jabón y me gusta ser jabón porque le meto lo que yo quiero yo comí la cosa tan anárquica yo siempre hago lo que se me antoja este y decime que no peor todavía que terrible bueno vamos con esta luna en capricornio que te dice luna de prosperidad y para aries momento de logro no a usted se fue y yo me pongo a pelear luna de logros y de concreciones y la carta es la fuerza la tolerancia mantener la diplomacia saber que todavía no puede ser leete el capítulo del control porque este es el momento de mantener si no me equivoco esta semana te salió también no me acuerdo pero creo que te salió mantén la calma eso es lo más importante no te preocupes el momento es maravilloso el lunes pero disfruta yo te diría aries disfruta lo que pasa los afuera son de palo vamos con tauro momento de avances profesional lindo lindo momento para vos tauro avances profesionales y los movimientos del sol son muy positivos tu carta el 3 de espadas y el 3 de espadas dice que puede haber alguien que se te quiera colar en lo laboral esto es alguien que no me salía ruido ese rucho que lenta que soy por dios salía me salía una moladora sin hasta no la no sé bueno cortaba igual la cuestión que tener cuidado en el trabajo porque alguien que anda ahí como que queriendo queriendo tu lugar vamos con el signo de géminis momento de transformación y tu carta el colgado el colgado dice que todavía hay que esperar un poquito más todavía no se resuelven algunas cosas a veces esto tiene que ver con dineros que espero por juicios por legados no y que todavía no se resuelve pero esto es no quiere decir que no salga vamos a entendernos el colgado va a ser no ahora y lo que tiene el colgado que tiene eso de que ahora no es dentro de cinco minutos es pero cambia así rotundamente no cambia vas a hacer otra cosa rápidamente vamos entonces ahora con cáncer momento de contactar con la pareja con los socios y tu carta es el 2 de bastos que está hablando de ese momento donde tengo que tengo que evitar poner obstáculos en mi avance tengo que darme cuenta tengo ser consciente de cuántas veces yo digo que no me pongo obstáculos me freno no le encuentro la vuelta no que muchas veces es autocontrol desmedido que no tendría demasiada razón de ser vamos con leo que hoy el sol recibir dentro de un ratito recibirse el sol y esta luna para vos en la luna del trabajo o sea que trabajo y la llegada del sol tu carta es el caballero de espadas mira lo que es ese caballero de espadas viene con todo a cortar con lo que venga se corta cabezas mal este caballero de espadas pero pero mal pero bien independencia libertad no soporta nada no aguanta ninguna cosa él tiene una fuerza y tiene una energía maravillosa o sea que va por lo que quiere y está genial que así lo hagas porque es necesario vamos entonces con virgo momento creativo romántico linda tal una para vos es una linda luna pero además recibirse el sol o sea que felicidades a todos los virginianos que el día de hoy cumplen años unos cuantos dentro de ellos mi mamá y mi papá que cumplen cumple mi papá cumplía ya no cumple más mi mamá cumple años en el mes en este mes sé que hay unas cuantas después me voy acordando después igual me olvidé de uno me olvidé el otro pero tu mamá mi querida amiga lena próxima abuela de maite ya ella dejó de ser elena mirá que no iba a comer que no iba a tejer sabe cómo se puso a tejer con los pies tejía igual este o sea que estamos ahí con con virgo llegando ese sol es un es un es un mes de trabajo y tú que maravilla virgo a mi nuera también mi nuera mirá que me olvidaba pues sea que suegra soy de la nuera mi nuera también es de virgo caico ve el el mundo para ustedes el mundo cierra un ciclo acomoda una oportunidad es como algo que al final llega a mi vida y me lo soluciona o sea que bueno es es buen momento vivo porque además podés sobre todo podés como alinear no asuntos que te que te involucran y que te importan o sea que bueno vas vas muy bien por dónde vas querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos dónde están los astros cómo lo podés usar envía tu signo al 50 04 y yo te mando el mensaje del día pero además el color que tendrán la entrada del sol a virgo para libra no es la más agradable porque es el es el momento de de la estabilidad es el momento es el momento de todo lo que tiene que ver con la gran la gran estabilidad y yo dije algo que está mal porque en realidad el sol entra leo exactamente usted y usted y usted estaba atento porque miraba y me miraba a mí claro exactamente son todos los leoninos que cumplen años o sea que hay cambio no son los que nombre no es ni mamá ni papá ni elena ni nadie ni mi nuera son leo hay un montón dentro no que maría que maría no es con acuario mario de acuario de leo tengo al lady por ahora mi abuelo mingo la lady la lady porque no es ley de la lady mi perra es así es así es así tal cual entonces estamos en ese momento donde hay que cerrar ciclos libra metete mucho con tu casa con tu familia con tu hogar muy buen momento y tu carta es el 3 de oro si el 3 de oro se está hablando de que tenés que ponerte en contacto con todo aquello que te genera trabajo y responsabilidad o sea que es un muy buen momento para dedicarle mayor tiempo a tu casa a tu familia y ya y a las cosas que te gusta hacer no desde todo lo que sea de la casa que te gusta hacer está súper 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 bien vamos con escorpio momento de comunicación de venta de negociación hablar negociar no como esa esa sensación de de empezar a ver qué querés hacer tu carta es el 9 de bastos el 9 bastos es mucho cansancio escorpio no hagas o sea a ver tenés que hacer todo porque esta luna te invita a hacer todo pero también como que selecciones que hacer no o sea no podés dejar de hacer nada pero estaría bueno que lo pongas como primero urgente esto más o menos esto y después esto otro como que te hagas una exacta escala de prioridades usted lo ha dicho perfectamente sagitario momento de dinero sagitario este es el gran momento para vos en lo económico y tu carta la reina de oro maravilla plata no te va a faltar crecimiento y desarrollo económico puede aparecer o dinero extra o algo que estás haciendo comienza a funcionar pero sin duda la platita empieza como chiqui chiqui a rodar por rotos este bolsillos capricornio la luna te está visitando muy buen momento para vos y tu carta es el rey de oros súper ostentoso maravilloso económicamente gracias a este 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 esta carta habla de mucho poder económico donde empiezan a resolverse asuntos que te podían angustiar o preocupar nada eso va a suceder porque todo te acompaña acuario mantén en la calma no tomes decisiones porque ahí si acuario el sol entra leo tu opuesto complementario es el mes de la pareja pero esta luna te queda un poco incómoda por eso hay que estar como muy atento a lo que uno hace sin embargo la carta indica que vas a estar muy acertado que las con el sol dice que que la carta que te salió que todo lo que te rodea es como muy acertado y como que aporta mucho a tu vida en este momento importante leerte el capítulo 20 de los 22 escalones y para piscis momento de libertad de es ese momento que te permite hacer lo que vos quieras no es ese momento de libertad y tu carta es el que lindo piscis el 6 de oros el 6 de oros trae riqueza capacidad de resolver todo lo que tengas que resolver momentos de gran intensidad para vos no grandes momentos de gran intensidad que te permiten como resolver asuntos que te podían llegar a preocupar leonino me acordé mirta mi amiga mirta mi querida amiga mirta exacto cumple es de leo exactamente ahí tenemos un leonino pero hay un montón todos que uno quiere mucho sí 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 por supuesto pero a medida que me acordando los voy saludando porque yo tengo un gran defecto sé de qué signos son pero no sé cuándo cumplen años soy un desastre y como no 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 uso esos calendarios que te dicen los dos no hoy cumple fulanito y se saludan y no saben yo digo 25 mil veces que día mi cumpleaños pues así nadie se olvida mi cumpleaños pero hay gente que dice ah como 6 de enero 6 de enero es el día del astrólogo no del astro loca como soy yo pero si del día del astrólogo bueno nos vemos en la tarde 0 9 4 0 27 9 9 2 no te olvides todo lo que querés está en ese teléfono te comunicas con nosotros en la tarde nos vemos que pases muy pero muy bien y y y y y y y y